Aquí pues, preparando un caldito de res Ya que hace un gran frío ahorita Estamos preparando Y haces tanta, tanta parte Más de lo que te imaginas Y no concilio el sueño Mis noches son pesadillas Mejor pítame la vida Y disécame completo Mejor pítame la vida Mejor pítame la vida Mejor pítame la vida